Es un gusto en esta ocasión estar con ustedes, pues a través de este ya medio cada vez más normal que es precisamente la videoconferencia, la digitalización que hoy es parte ya de nuestra vida. Y para mí es un verdadero gusto presentar en esta ocasión al doctor Enrique de Jesús Durán Sánchez, quien nos hablará precisamente de temas tan interesantes como lo es la usura. En esta edición del ciclo de conferencias, en su número trigésimo de actualización judicial, nos hemos permitido escuchar a grandes juristas, jueces, magistrados, académicos, que nos han dejado una verdadera enseñanza en diferentes tópicos. Y al respecto, estoy seguro que esta no será la excepción, así es que me voy a permitir dar lectura a una pequeña reseña curricular del doctor Enrique de Jesús. El señor juez ingresó en el Poder Judicial en el entonces Tribunal Superior de Justicia en el año 2002. Su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia ha sido como secretario de acuerdos en el juzgado vigésimo octavo civil, secretario de acuerdos en el juzgado septuagésimo sexto de lo civil, juez décimo segundo civil de cuantía menor, actualmente juez noveno civil de proceso oral y además presidente del Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México AC a partir del reciente 14 de noviembre. En su experiencia académica, el doctor Enrique ha sido colaborador en la implementación del juicio oral en materia civil y mercantil, así como en la reforma del juicio oral en materia familiar, ambos de la Ciudad de México. También catedrático en el Instituto de Estudios Judiciales de nuestra Casa de Justicia en el Poder Judicial. Ponente y conferencista en diversos institutos y universidades del país, así como miembro del Framework for the Information Society en España. Experiencia laboral, el doctor Enrique ha sido secretario proyectista de juzgado de primera instancia, ha sido actuario juzgado décimo primero de distrito en materia administrativa en esta ciudad, asistente jurídico en el Consejo General de la Abogacía Española, Reino de España, entre otros. Ha sido director de relaciones internacionales en el Colegio Iberoamericano Europeo de Juristas y, en cuanto a su obra editorial, ha escrito análisis comparativo de la noción de contrato en el Código Civil Federal en la revista Análisis de Jurisprudencia de esta Casa de Justicia. Ha participado en el proyecto de paguía para un código europeo de contratos de la Unión Europea. Prensas Universitarias de Zaragoza, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Publicación en Brasil y España. Ha escrito también Inclusión Digital y Gobierno Electrónico y el Sistema Nacional en México, entre otras. También, en cuanto a estudios se refiere, cuenta con el doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, Especialización en Derecho de Comercio Exterior por la UNAM, Maestría en Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza, Reino de España, Successful Compliment Introduction to Oral Tribe for Youth México por la Universidad de Nebraska-Lincoln, entre otros. Ha sido becario de la Universidad de Zaragoza, España, España-México, Programa Incentivización de la Innovación Docente para la Adaptación de las Titulaciones de la Universidad de Zaragoza al Espacio Europeo de Educación Superior y estudios relacionados con el Espacio Europeo de Educación Superior, así como cursos y talleres. En realidad es basco, bastó el currículum del señor juez, por lo que bastaría con referirme con estos datos, pues para sin mayor preámbulo darle la bienvenida al doctor Enrique Durán para efectos de que esta tarde nos comente pues estos tópicos acerca de la usura. Doctor Enrique Durán, sea bienvenido nuevamente a esta Casa de Justicia, su casa por muchos años y a esta fase en el ciclo de conferencias de actualización judicial. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor consejero Jorge Martínez Arreguín. Amigo, le estrecho un saludo a la distancia, así como a todos los asistentes en este medio digital. Igualmente le doy las gracias a nuestra Casa de Justicia y desde luego a la directora del Instituto de Estudios Judiciales, a la doctora María Elena Ramírez, pues por extenderme esta cordial invitación y tomarme en consideración para platicar de uno de los tópicos que más me han apasionado, los que me han tochado de hasta loco, y seguramente pues tendremos algunas experiencias que espero sean gratas para todos los que nos escuchan y les dejo un buen sabor de boca esta presentación que vamos a hacer. Me ha tocado hablar del tema de la usura, ¿verdad? Desde la perspectiva de los derechos humanos y realmente yo me siento muy complacido de poder llevar esta plática a todos los que nos asisten en esta conferencia porque hace ocho años, pues esto era algo inimaginable, trasladar el tema de los derechos humanos a la materia civil y mercantil. En aquellos años o en mi formación yo recuerdo que escuchaba mucho acerca de los derechos humanos de grandes conferencistas, de grandes académicos, investigadores, pero siempre se hablaba de los derechos humanos desde la perspectiva o del derecho penal o desde la perspectiva del derecho familiar y alguno que otro caso desde la perspectiva del derecho laboral. Y entonces en los cursos formativos, ¿verdad? Siempre nos insistían que deberíamos de ser aplicadores de los derechos humanos. Ya recuerdo por ahí del año 2011, junio, 10 de junio del 2011, que se llevó a cabo la reforma constitucional para hacer la introducción al sistema jurídico mexicano de los derechos humanos. Una reforma que desde mi punto de vista era innecesaria. Innecesaria no porque el sistema jurídico mexicano no necesitara los derechos humanos, sino innecesaria porque teníamos ya un marco internacional de protección de derechos humanos y por consiguiente nos era o nos es vinculante conforme a la Convención de bienes de los derechos de los tratados. Pero bueno, vino a robustecer esta postura, ¿verdad? Esa reforma y de gran utilidad porque pareciera que fue una llamada de atención seria desde el Poder Legislativo Federal, desde el Ejecutivo Federal, para los órganos de justicia. Entonces comenzaron los procesos que ya les decía de formación y entonces las incipientes, ¿verdad? Experiencias que nosotros teníamos desde el punto de vista penal, familiar o laboral y surge esta inquietud de su servidor para decir, bueno, pues hay que materializar los derechos humanos de alguna forma también en el derecho civil, en el derecho mercantil. Pareciera que nosotros como operadores de ese sistema, pues estamos obligados a aplicar de manera tajante la norma y en su caso, ¿verdad? De manera irrestricta la jurisprudencia y como que pareciera que los jueces en el ámbito civil y mercantil, pues no tenemos esa apertura, ¿verdad? Hacia algún otro ámbito de derecho. Bueno, yo me recuerdo que esa primera sentencia que pronuncié, que está además de decir que fue la primera sentencia que se pronunció en la Casa de Justicia a la cual yo pertenezco, fue un asunto que tenía que ver con una rebeldía. Bueno, yo debo confesarles a ustedes que hay dos visiones o dos posturas que debemos de tomar en cuenta los operadores jurídicos para la aplicación de los derechos humanos. Una, digamos que el que cree, y el que cree, entonces seguramente tiene una posición internacionalista, que es el caso del servidor de ustedes. Y están los que deben, que yo diría que son de un corte nacionalista, es decir, nos vamos al orden constitucional, al orden legal, al orden jurisprudencial y de ahí no nos movemos. No significa que uno u otro orden sea mejor. Lo que significa es que la visión y el estudio y la actividad judicial que realiza el juez dentro de un procedimiento, ahí sí cambia. Desde la perspectiva internacional, pues estamos hablando que somos jueces proactivos, somos jueces, ¿verdad?, que estamos buscando el descubrimiento de la verdad y estamos tratando de llegar a la solución del conflicto, como ahora reza el texto constitucional en el 17, párrafo segundo, resolver el conflicto evitando formalidades. Y la otra visión, pues sigue en el resguardo, ¿verdad?, del andamiaje kelseniano, o nuestra pirámide, ¿verdad?, constitución, ley secundaria, ley y así, en ese orden. Y si la ley no lo establece, pues entonces no lo hacen. Descubrí yo que la aplicación de los derechos humanos en materia civil y mercantil, así como en las demás ramas, requiere de demasiada argumentación. Por consiguiente, también debemos de tener una formación argumentativa lo bastante abundante. También, ¿verdad?, me requiere de lo que hoy día en el tribunal se difunde mucho a través de las figuras del lobos, el etos y el patos. Entonces, también se requiere una formación en esos aspectos de la vida académica y profesional. Conocer derechos humanos. Conocer derechos humanos significa que debemos de conocer la norma internacional. Y conocer también el derecho de los tratados. Es el derecho internacional, público internacional. Como ustedes vieron, el corte formativo que el señor consejero leyó en la síntesis curricular, pues yo tengo un enfoque más cargado, ¿verdad?, hacia el derecho internacional, público y privado. Luego, entonces, hay que leer, y hay que leer mucho, resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana, ¿verdad?, de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, y leer también mucha doctrina en materia de derechos humanos, en derecho internacional público, ver las referencias también jurisprudenciales o de precedentes que se fijan en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son como las fuentes en donde podemos acudir, ¿verdad?, para revisar qué criterios han fijado en materia internacional. A 11, bueno, a 9 años, del 2011 para cada 9 años, obviamente ya hay un desarrollo jurisprudencial acerca de muchos tópicos que tienen que ver con derechos humanos, pero en el 2011, pues no había nada acerca de la usura. Entonces, ¿qué nos propusimos en ese estudio? Primero, entender cuál es la magnitud y la importancia de los derechos humanos. Hoy día nadie discute, ¿verdad?, de la preponderancia y la importancia que estos tienen en el sistema jurídico. Dos, ¿verdad?, había que analizar la Convención de Viena, qué responsabilidad es la carrera del Estado mexicano, a través de sus diversos operadores u órganos de gobierno, que también los juzgadores pertenecemos a ellos. ¿Qué responsabilidad acarrea el incumplimiento de un tratado internacional? Y luego, cuando revisamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 63, pues nos encontramos que también acarrea responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional hace que el Estado mexicano, ¿verdad?, sea sancionado ante la ONU, o ante la Comisión Interamericana, o ante la organización o organismo internacional del cual el tratado sea vigente y de observancia general. Además de eso, tenemos que revisar cuál es la obligatoriedad o el nivel de vinculación que tiene el tratado internacional para con el Estado de que se trate. Y entonces, si nosotros hacemos la verificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, encontramos que efectivamente es altamente vinculante y de aplicación obligatoria para el operador jurídico nacional. Y entonces, les digo, me recuerdo de este primer caso en Rebeldía donde yo me cuestionaba una tasa de interés que estaba fijada en un pagaré a razón del 30% mensual. Muchos habían desarrollado jurisprudencia y criterios en materia penal, ¿verdad?, del tema de la usura. Pero ahí se establecían parámetros normativos que distan mucho, ¿verdad?, del concepto de hecho ilícito que tenemos en materia civil frente al hecho ilícito sancionado por la ley penal. Dije, bueno, yo no voy a hacer un estudio de antijuridicidad, culpabilidad, juicio de reproche, causas excluyentes del delito, y, ¿verdad?, todo es tan damieje que los expertos en derecho penal saben mejor que yo. Después, ¿verdad?, la incógnita fue decir, bueno, ese interés tan excesivo, tan desmesurado, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo, perjudica o no perjudica a una persona. Entonces, recuerdo que en alguna discrepancia entre mi persona y el espejo, ¿verdad?, me contestaba y me decía, bueno, es que si yo digo que el interés es lesivo, debo recordar que para que el interés sea lesivo, tengo que analizar los aspectos objetivos y subjetivos. Así que para analizar si un interés es lesivo, yo debo de tener la participación directa del afectado. Y es decir, que el afectado me reclame su núcleo, el afectado me reclame su reducción de una forma equitativa, o simplemente el afectado que no se pronuncie. Dije, pero aquí lo tengo en rebeldía, ¿cómo lo puedo analizar? Luego dije, bueno, de manera oficiosa, si yo analizo la lesión en el tema del interés, pues está prohibido jurisprudencialmente. Tampoco yo podría hacer un estudio de análisis de ese aspecto. Dije, bueno, y con que lo comparo. Porque a final de cuentas, en mi lógica y en mi experiencia jurídica, o desde el punto de vista de la teoría ontológica y de ontológica de la prueba, digo, pues, lo que está dado, yo no lo puedo modificar. Está el pacto azul-cerbanda. El juez no puede alterar al contrato, o la voluntad de las partes. Una, dos, pues lo lógico es que si las partes pactaron en esa convencionalidad una tasa de interés, yo no puedo ir más allá. Y entonces vino la reflexión en el espejo, ¿verdad?, que me dijo, a ver muchachito, pues ahí están los derechos humanos, ¿no? Vamos a poner en práctica todo esto que tiene que ver con la convención americana, en el caso específico. Y entonces me puse a buscar la convención, bueno, a revisar la convención, y me encontré con este artículo 21.3 de la ya citada convención. Y entonces refería a la ley, ¿no? Que todos los estados miembros están obligados a prohibir en ley la explotación del hombre por el hombre. No dice a prohibir la usura, la convención. Dice a prohibir la explotación del hombre por el hombre. Entonces yo debo de tener muy claro el concepto de propiedad. Y debo de tener muy claro el concepto de explotación del hombre por el hombre. Entonces, ¿qué concluí en ese primer acercamiento? Dije, a ver, la usura tiene un constructo distinto al tipo penal. La usura civil y mercantil. Tiene un constructo distinto a la lesión porque los elementos que me pide la jurisprudencia no se ajustan al presupuesto que tengo yo aquí para juzgar. Dije, entonces, ¿qué es la usura? Dije, bueno, la usura pues es una estipulación de intereses excesivos que establece una ventaja patrimonial a favor de una persona frente al incumplimiento futuro de su contratante. Dije, bueno, si lo veo desde ese punto de vista entonces puedo seguir haciendo reflexiones. Dije, aquí el demandado viene en rebeldía. Yo, juez, materia civil y mercantil, ¿puedo suplir la posición del rebelde? Entonces, había que analizar si la rebeldía es un estado meramente de sanción procesal o si la rebeldía, ¿verdad? Acarrea la anulificación de derechos o prerrogativas de las partes. Al hacer el estudio de la rebeldía pues es evidente que nos vamos a encontrar que lo que tenemos frente o lo que el legislador nos pone en frente del texto es una preclusión de un derecho. y soy rebelde porque no activo mi derecho de defensa o soy rebelde por el silencio, ¿sí? Es decir, no desahogo una vista por ese simple hecho, ¿verdad? El juicio no se puede paralizar. Eso es lo que es la rebeldía, una situación procesal. Dije, ok, al ser una situación procesal entonces no requiero de defensa directa o argumentada de la parte demandada. Y le toca al juez resolver si efectivamente esa estipulación de interés excesiva, ¿verdad? Que establece una ventaja patrimonial indebida para una de las partes frente al incumplimiento futuro de otro pues era violatoria no de derechos humanos. Hay dos formas de analizar desde mi punto de vista a los derechos humanos. Uno bajo la teoría de las reglas y otro bajo la teoría de los principios. Si yo analizo la figura de los derechos humanos a través de la teoría de las reglas pues entonces me encuentro con una interpretación restringida. Es decir, bajo la teoría de las reglas los derechos humanos son vistos meramente como una abstracción en un cuerpo normativo. Es decir, una ley más, un derecho más, una obligación más, de todo el andamiaje que existe en todos los niveles desde el internacional hasta el simple decreto de la autoridad administrativa. Y que debe de estar concatenado, engarzado o en su caso interpretado a la luz de la jurisprudencia u otras normas. Es decir, es un derecho que solo es complemento de otro derecho. Bajo la teoría de los principios, desde el punto de vista de los derechos humanos, pues entonces yo me encuentro que esta teoría es más amplia y me dice los derechos humanos o uno, sirve para maximizarlos, es decir, maximizarse a sí mismos o maximizar la dignidad de la persona o dos, sirve para complementar otra norma que dignifica al ser humano. Yo concluí que efectivamente el hecho de que se pactara un interés desproporcionado en una convención entre particulares pues atentaba contra la dignidad de una de las personas porque el deudor no solamente estaba obligado a pagar la deuda, sino el deudor también está obligado a pagar con sus bienes. Pero el deudor va a pagar la deuda principal más el interés. Esos intereses que a veces llegan a ser más grandes que la deuda y entonces debe de responder con sus bienes. Dije, ¿qué no acaso esto es una forma de esclavitud? Una esclavitud económica. está explotando un hombre a otro hombre no con trabajos forzados, no encadenados a una bola de hierro, no está con un pico, no hay 30 personas cuidándolo con armas de fuego, sino es una nueva forma de esclavitud, una esclavitud económica. hago tan grande tu deuda del dinero que te presté ante la necesidad que tenías que ahora no solamente me voy a hacer de tus bienes, sino que además tus bienes no van a ser suficientes para acabarme de pagar y vas a estar endeudado conmigo de por vida. Pues evidentemente no se dignifica esa postura a un ser humano. Y entonces yo pensé en aquel momento algo que se hace en el derecho al consumidor y está muy desarrollado en la Unión Europea, en el derecho al consumidor y también en nuestro derecho ya hay interpretaciones jurisprudenciales que refieren que las normas contractuales en los contratos mercantiles deben de ser interpretadas en la forma que más favorezca al consumidor. Entonces lo que yo pensé fue en decir ok, la ley, cualquier norma, cualquier ley, lo que nos establece son reglas de mínimos. Mínimamente el contrato debe de tener la firma del vendedor. Mínimamente el contrato debe de tener la firma del comprador. Mínimamente el contrato me dice que debo de trasladar el bien. Mínimamente la ley me refiere que el contrato debe de señalar que se satisface el precio cierto y en dinero. Y entonces yo hablo o yo pienso que la norma desde el punto de vista internacional en realidad lo que hace es una fuente que busca equilibrar los derechos y obligaciones de los contratantes. es decir si la ley es un mero regulador o es un termómetro o es una perilla de ajuste de volumen. Pues mínimamente mi contrato o mi acuerdo de voluntades se debe de ceñir a lo que el legislador dijo que eso era lo mínimo a lo que podíamos aspirar en una relación civil. visto de esta forma entonces yo concluyo que un acuerdo de voluntades no puede generar una lesión es decir un daño a la esfera jurídica de mi otro contratante. Tampoco un acuerdo de voluntades ¿verdad? debe de tener un contenido que restringe los derechos que la ley previene. Y concluyo además que esa obligación debe de permitir siempre el ejercicio de un derecho. Entonces si yo adquiero la obligación de pagar una deuda y el contrario tiene a su favor el ejercicio del derecho de cobrarla junto con los accesorios que hubiéramos pactado pues mínimamente el demandado tiene derecho a que no sea excesivo esa postura. Entonces recuerdo que una vez que tuve más o menos resuelto este paradigma dije ok ¿y qué tasa voy a usar? Dije la convención me dice los estados deben de sancionar en ley en México no tenemos una ley de usura como si existe ¿verdad? en otras partes del mundo España Guatemala Nicaragua Argentina Costa Rica Alemania Francia Polonia pero México no tiene una ley de usura dije ok que me ha problema si yo sigo la regla del principio prómine que me dice que debo de interpretar la norma de la forma más benéfica al ser humano o ¿verdad? estirarla de tal forma que proteja mejor a una persona dije ¿y dónde está mi norma? no tengo norma revisé la legislación penal entonces me encontré con criterios donde el 37% anualizado pues era la tasa que no se podía superar y la jurisprudencia también rondaba en ese 37% dije ok pero eso me lleva a analizar la usura desde el punto de vista penal y yo no quiero analizar la usura con todos los elementos del tipo no es mi quehacer analizar y además de forma oficiosa menos y además voy a tener una invasión de competencia por materia dije ok ¿cómo lo voy a resolver? reglas supletorias al código de comercio pues al código civil federal reviso el código civil federal y no me encuentro nada que me diga usura digo ok pues la única norma que encuentro en el préstamo es el interés legal pero el interés legal se aplica en ausencia de pacto ok la materia mercantil el artículo 362 del código de comercio también me dice que tengo que aplicar el interés legal ante la falta de acuerdo de voluntades lo hago entonces si yo veo bajo esta teoría que me inventé ¿verdad? donde la norma busca el equilibrio de derechos y obligaciones y cuyo acuerdo de voluntades no puede exceder a la voluntad del legislador dije ok aquí tengo mi parámetro guía 6% anual entonces comencé ¿verdad? apliqué el principio prómine ¿no? potencialicé el artículo 362 dije si bien es cierto hay un acuerdo de voluntades nosotros debemos recordar que la norma es el ajuste mínimo que la ley me pide para que ese acuerdo sea válido y no sea anulado que no puedo yo anular el pacto de voluntades porque el actor o el acreedor tiene derecho a cobrar intereses pero su derecho no puede ocasionar una explotación sobre el deudor luego entonces la norma potencializadora de la dignidad del deudor pues es el artículo 362 porque al mismo tiempo le permite al acreedor que cobre intereses entonces comencé a aplicar las tasas de interés conforme al 362 y reduje en ese primer caso al 6% de interés anual la tasa de interés moratorio pues han de imaginar fijé mi precedente digo algo que en la reforma judicial que está planteada ya se crea en la corte el sistema precedente pues en ese momento yo fijé mi precedente desde el punto de vista de los derechos humanos por eso hoy día yo sostengo que la jurisprudencia en nuestro país tiene que desaparecer para dar pauta al precedente es decir seguir el sistema de precedente para que realmente los jueces del foro común podamos hacer un control ex oficio de convencionalidad o ex oficio de constitucionalidad o ese control difuso de constitucionalidad mientras tengamos el parámetro de las jurisprudencias al juez común que es el juez que realmente conoce la litis y el fondo del asunto pues no se va a poder mover pero bueno ya en su momento platicaremos de esa historia bueno pues entonces llegado llegado el precedente ¿no? de empezar a reducir las tasas de interés al 6% anual bueno pues entonces fue un revuelo no solamente entre las partes en ese juicio sino entre muchas partes en otros juicios que empecé a hacer lo mismo recuerdo por ahí algunos algunos compañeros de otros tribunales de otros países ¿verdad? que me dice no me estás loco ¿no? bueno ocasionó jurisprudencia ¿verdad? comenzaron a a provocarse criterios y hoy día ya todos conocemos cuáles son incluso los parámetros guías que tenemos que seguir los cuales yo no los comparto porque me parece que le imponen al juez cargas excesivas pero por esta cuestión de que yo tengo que respetar la ley de amparo y el orden constitucional pues tengo que aplicar a final de cuentas también yo lo que reza la jurisprudencia y los criterios de legalidad no puedo dictar tampoco resoluciones ¿por qué no comparto la posición que se guarda en la jurisprudencia? porque las partes no aportan pruebas en relación con la violación al derecho humano cuando hay violaciones a derechos humanos y los advierte el juzgador lo trabajamos de oficio el juez se tiene que allegar de pruebas en materia mercantil nos allegamos con el artículo 79 del código federal de procedimientos civiles en el caso del derecho civil local pues aplicamos el artículo 278 de dicho ordenamiento ¿verdad? que dice que el juez habrá de llegar para llegar a la verdad de los hechos se podrá hacer valer de cualquier persona documento esté o no a disposición de las partes con el simple la simple convicción de descubrir la verdad yo aquí quiero descubrir la verdad de la violación a los derechos humanos entonces por consiguiente me llego de pruebas en relación con probables violaciones a derechos humanos ¿por qué lo hago? porque además el artículo primero de la constitución me establece que toda autoridad debe de prevenir sancionar proteger y respetar los derechos humanos bajo los principios de universalidad interdependencia interdisciplinarios ¿verdad? entre ellos recuerdo la primera llamada que me hicieron desde la corte a ver ¿por qué estás haciendo esto? dice que ¿por qué? porque en México no tenemos una ley que prevenga la usura es necesario en nuestro país que tengamos una ley que prevenga la usura pero la usura no solamente se da en el tema de los intereses y luego ya la corte dijo bueno sí también los intereses ordinarios nos establecen los parámetros guías los parámetros guías yo no los comparto porque un préstamo ¿verdad? entre Enrique Durán y el señor consejero Jorge Martínez pues es un préstamo que en realidad no influye en la economía del país no va a impactar en la economía del país y seguir las tasas bancarias ¿verdad? es realizar operaciones financieras que el juzgador no está preparado para realizar operaciones financieras de ese nivel para decir ok ¿por qué un banco fija el 9% de tasa de interés en el crédito hipotecario? recuerden que los bancos realizan operaciones activas pasivas neutras tienen cargas administrativas cargas financieras cargas impositivas ¿verdad? cargas de arrendamientos salarios es decir es una serie de factores que cada banco toma en consideración para decir ok la tasa adecuada para este crédito masivo que voy a hacer esta es la tasa adecuada ¿verdad? porque me refleja un estado de de recuperación económica incluso pero un préstamo entre particulares o un préstamo con una financiera ¿verdad? pues realmente voy a comprar un coche y en la agencia ese préstamo realmente impacta de una de una forma tan grande que haga que el índice de precios al consumidor o las tasas de totaleros y no totaleros ¿verdad? ¿forme parte? yo digo que no sin embargo así como en el juicio oral en materia civil y mercantil sabemos que no hay recurso y la corta ha dicho que el juicio de amparo es el recurso legal directo y accesible para no violentar el artículo 25 de la convención americana sobre derechos humanos pues lo mismo salió con estos parámetros guía bueno no se diga cuando plantee el problema ahora de decir ok pues ya más o menos hay jurisprudencia ya más o menos están desarrollándose estos temas dije vamos a hacer otra locura vamos a regular la tasa de interés con sentencia ¿no? dije si 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 al momento de dictarse la sentencia no se tomó en consideración que le interesa el que condena al juzgador era usurero dije entonces hay que regularlo porque la usura al ser un bueno la explotación del hombre por el hombre al ser un derecho humano ¿verdad? es imprescriptible inalienable es vigente en todo el momento es más algunos derechos sostiene autores que son hasta para después de la muerte sigue teniendo la persona de derechos humanos bueno pues bajo esa perspectiva dijimos ok tengo una sentencia de un expediente que tenía nueve años en el archivo regresa antes de que prescriba la acción para poder ejecutar la sentencia regresa y cuantifican intereses y bueno pues un deudo de cuatrocientos mil pesos pues se han de imaginar la cantidad de intereses que se generaron en cuatro años a razón del veinte por ciento mensual bueno pues entonces ahí lo que nos propusimos hacer fue un estudio de los efectos de la cosa juzgada formal y material tal cual ¿verdad? ustedes recuerdan seguramente la película de presunto culpable ¿verdad? donde se hizo el análisis de los efectos de la cosa juzgada formal y material y se repuso el procedimiento por violación a debido proceso y bueno es una es una práctica que en materia penal no es tan ajena en materia civil no se diga no hombre señor juez ¿cómo va a cambiar usted una sentencia que está firme ninguna de las partes se inconformó hay un auto y además tiene una declaratoria de firmeza ¿usted se va a atrever? sí ¿por qué? porque está inmiscuido el tema de derechos humanos y entonces ¿verdad? hicimos un test de proporcionalidad o un estudio de proporcionalidad y tomamos en consideración algunos algunos factores ¿ok? la adecuación del tipo la necesidad de la intervención del juez el grado de proporcionalidad si tenía que hacer un control leve un control intermedio un control estricto ¿verdad? el estudio de las alternativas de la solución las divergencias de posición de posicionamiento racional es decir todo esto lo tenemos que analizar cuando nos proponemos un test de proporcionalidad y bueno la corta ahora ya está hasta sacado cuatro jurisprudencias que nos dicen paso a paso cómo hacer un test de proporcionalidad o en su defecto ¿verdad? cómo cómo nos tenemos cómo nos tenemos que arrojar a la cuestión de la declaratoria de constitucionalidad pronunciamos sentencia las primeras sentencias y bueno nos ha desatado también una serie de jurisprudencias donde hoy día ¿verdad? la posición es decir pues sí es válido hacer la regulación los intereses si en la sentencia no se hizo pero si ya se cuantificaron los que se cuantificaron pues eso ya no ahora se me está ocurriendo a mí que aunque estén cuantificados también se podría hacer el test de usura pero no he estudiado tan a profundidad estas estas ¿verdad? estas estas cuestiones hoy día también lo que estoy tratando de plantear es en el tema de ejecución de sentencia cuando llevamos a cabo el embargo de bienes y entonces el demandado es ejecutado y el demandado sufre no solamente la ejecución de sus bienes sino el legislador dice ah pues en la primera almoneda nadie va te reduzco el valor ah si en la segunda almoneda no va te reduzco el valor ah y cada almoneda que no va en algunos tribunales he visto que cada almoneda que no va o no hay posturas o no va el demandado o no ofrece postura el demandado o no paga este le reducen el valor y el valor y el valor del bien yo he visto resoluciones donde se adjudica el valor de los bienes por razón del 10% de la deuda digo ¿cómo? si 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 el bien valía un millón cuando inició la ejecución si pero ya después de nueve almonedas vale nada más 10% de ese millón de verdad si 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 y además el demandado le sigue debiendo al actor el 90% de la deuda más lo que se sigue cuantificando no estoy planteando verdad esa regulación regulación en cuanto a moderación del artículo no de esos artículos que decir que esa es otra forma de explotación del hombre por el hombre no a través de un interés sino es una explotación del hombre por el hombre legalmente establecida es decir es de esos casos que conforma el estudio del principio promine o el principio pro persona podemos dejar de aplicar una norma que es una norma que afecta tanto a los intereses de una de las partes que hace lesiva el hace lesivo el ejercicio de sus derechos humanos y al mismo tiempo verdad la dignidad de ese ser humano y lo junto verdad con el derecho a la habitación y con el derecho a una vida digna y con el derecho a la vivienda y una serie de derechos que conjugados de manera armónica bajo este principio promine me dan como resultado final que yo no aplique la reducción en las almonedas entonces por ejemplo hoy día yo no estoy aplicando reducción en las almonedas porque desde el punto de vista de el que hoy tiene el privilegio de poderles hablar y la autorización de ustedes para poderme dirigir pues considero que es violator a los derechos humanos ahí tenemos otro caso verdad de cómo los derechos humanos pueden ser llevados a través de este artículo 21.3 de la convención otro caso muy bien de un juicio donde los actores eran cuatro jóvenes no mayores de 25 años que estaban demandando el cumplimiento forzoso de un contrato de compraventa con el otorgamiento y firma de escritura a dos adultos mayores dos adultos mayores que durante la secuela procesal resultó que eran sus abuelos uno de los abuelos verdad en paz descanse 84 años la abuela 82 años se me activó protocolo de adulto mayor simplemente por el tema de edad cuando lo estuve en comparecencia el abuelo era ciego entonces protocolo de incapacidad o personas con discapacidad no no sabía leer y y bueno no sabía escribir y imagínense el contrato estaba según su firma cuando el señor no sabía de la adulta mayor igual me encontré que tenía hasta primer año de primaria y únicamente sabía leer su nombre y algunas palabras y además hablaba lengua hablaba una lengua la demandada oriunda del estado michoacán imagínense cuántos protocolos tengo activados ahí y cuántos derechos de esos adultos mayores empugna su derecho a habitación su derecho a la asistencia su derecho a salud su derecho a una vida digna su derecho a una de gente con dignidad y me volví a tomar con el tema de explotación del hombre por el hombre porque ese acuerdo de voluntades yo lo declaré nulo tomando en consideración evidentemente que no se había hecho una manifestación expresa de la voluntad de los vendedores hubo un uso abusivo de documentación e incluso de sus huellas dactilares en el caso de los dos adultos mayores y si yo privaba del único bien que ellos tenían los privaba a su derecho todos estos de los cuales les hablé porque no los expliqué de los cuales les hablé derecho a una vida digna la salud asistencia todos estos que son de rango internacional o por lo menos de rango federal porque tenemos leyes que instrumentaron esas esas convenciones en suma a que voy con mejor con estas explicaciones hemos visto a la usura o la hemos entendido o gran parte la hemos entendido como que solo la usura se da cuando hay tema de interés moratorio o cuando hay tema de interés ordinario como lo han fijado las diversas jurisprudencias ya sea antes de pronunciar sentencia o después de que pronuncio sentencia pero en realidad el derecho humano contenido en el 21.3 de la convención americana es más amplio no solamente abarca al pacto de intereses o sea abarca cualquier situación de hecho en el que se exponga la dignidad de una persona que pueda sufrir explotación por alguna otra de las partes piénsense a lo mejor en contratos de arrendamiento piénsense en créditos refaccionarios piénsense en créditos de habilitación pensemos en créditos hipotecarios que eso era otra de las cuestiones o de los cuestionamientos que en algún momento en estos foros académicos he podido hacer valer es decir si yo aplico la tasa de interés de un banco como lo piden los criterios jurisprudenciales pues eso significa que los intereses de los bancos nunca son usureros porque ya la jurisprudencia dijo que esos son los que tenemos que tomar en cuenta y yo cuando analizo las estadísticas del sistema financiero me encuentro con muchas situaciones una no todos los agentes del mercado del mercado financiero dan a conocer sus tasas de interés no todos actualizan su información no todos bueno ni siquiera el concentrador que es el banco de México o la conducir tienen información de hace siete años hacia atrás entonces el juez tiene que andar buscando las tasas y tiene como que andar adivinando y luego de todos los agentes del sistema bancario pues el juez antes tenía que elegir la jurisprudencia era dice no 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 toma la más alta entonces luego yo observo tasas de interés del 80% y digo a ver pues este los intereses que pactaron las partes verdad es del 3% mensual pues bueno conforme a la jurisprudencia no es usurero tampoco les estoy diciendo que hay que aplicar el texto bíblico que dice que en los préstamos no hay que cobrar intereses tampoco estoy diciendo eso pero a veces las tasas que observa el sistema bancario son más altas que las partes pactan y en muchas de las ocasiones el grado de competitividad en el sistema bursátil y bancario no es tan eficiente y partimos de tasas de interés del 30% en adelante pero hay que tomar ahora la más alta de la fecha en que se llevó a cabo la relación jurídica entonces a mí me parece que es de verdad urgente pero urgente y urgente me refiero del 2011 para acá por lo menos que México cuente con una ley de usura hace algunos meses presentaron una iniciativa está está novedosa fue presentada en el Senado de la República está novedosa la la ley la bueno la iniciativa de ley y ahora simplemente hay que considerar todo lo que ha desatado este problema de la República Internacional los incumplimientos de contratos que hay la falta de pago a obligaciones y ni siquiera colocados de manera intencional sino debido a un caso fortuito o fuerza mayor la teoría de la imprevisión como la tenemos regulada en el código civil de la Ciudad de México dista mucho de lo que es la teoría de la imprevisión a nivel nacional y la teoría de la imprevisión que tenemos regulada a nivel nacional dista mucho de lo que es la teoría de la imprevisión a nivel internacional entonces si nosotros tuviéramos nosotros me refiero a los operadores jurídicos internos y externos del poder judicial tuviéramos y sobre todo ciudadanos tuviéramos un marco jurídico objetivo claro concreto que nos diga cómo vamos a sancionar la usura como lo hacen en otros países me parece que daríamos certeza y certidumbre a muchos ciudadanos que están envueltos en este tipo de situaciones o problemas me parece que no quisiera excederme del tiempo yo me pondría las órdenes obviamente de todos ustedes si hubiera alguna cuestión adicional que quieran ustedes abonar o que me quieran criticar también para eso son este este tipo de conferencias o este tipo de ejercicios académicos y también quien no guste o no quiera o no comparta las 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 asegúnes que les he explicado con toda la humildad del mundo los podría escuchar en este o en cualquier otro yo pongo a sus órdenes señor consejero y a las órdenes de todos los panelistas y los participantes de esta de esta plática estimado Enrique pues una felicitación para principio de cuentas una explicación muy clara que nos has hecho acerca de la usura y debo de estar tranquilo verdad porque el préstamo verdad que me hiciste pues sabré que no tendrá largos alcances en cuestión de créditos vamos a dar lectura a algunas preguntas para que nos hagas favor estimado doctor de dar respuesta la verdad es que hay multiplicidad de felicitaciones a tu gran exposición hay muchísimas preguntas vamos a escoger algunas le voy a pedir por favor a quienes nos escuchan que utilicen la sección de preguntas para tal efecto y no el chat porque es más fácil poder transmitir estas interrogantes al doctor Enrique vamos a ver por aquí aquí tenemos los créditos en salarios mínimos en UMAS si bien no hay usura pues no crecen mucho en un año pero los pesos la conversión sí ¿qué piensa usted de este incremento? bueno pues recuerden que el parámetro que la jurisprudencia nos marca es las actualizaciones que se realizan en el sistema financiero y muy específico en el bancario no son usureros sino son parámetros guía de ahí que a lo mejor me dé pauta para insistir la pregunta de que necesitamos una ley de usura porque vista desde el punto desde el ángulo de los derechos humanos debería ser objeto de análisis es decir yo poder comparar bueno ya sabemos que el valor de la UMA es el mismo aquí o en cualquier otra región ¿verdad? pero comparar si es el valor actualizado yo diría entonces hay que verificar si no es superior a una tasa por el momento yo les diría y ajustándome a la legalidad no sería usurera pero sí se podría cuestionar ¿verdad? sí muchas gracias tenemos por aquí más felicitaciones establece otra pregunta 1.3 de la convención interamericana referida por el ponente y bajo el principio de igualdad entre las partes y los pasos al test de ponderación que refiere el derecho humano del acreedor de la deuda de la obligación cómo se ve afectado cómo se ve afectado y qué parámetros se utiliza para que obtenga el fruto de la deuda que adquirió su contraparte sí cuando cuando hicimos el estudio sobre todo del tema de la usura o de la explotación del hombre por el hombre en ejecución de sentencia nos planteamos en ese test de proporcionalidad algunos principios rectores uno el principio de seguridad y certeza jurídica ambas partes gozan del mismo bajo ese principio de igualdad el principio de inutabilidad de la sentencia es decir la cosa juzgada cuál se modifica la formal o la material entonces tenemos que analizar qué entendemos por cosa juzgada formal y qué entendemos por cosa juzgada material y luego viene el juego de los derechos humanos los derechos humanos los hemos aprendido que son un acordeón es decir se estiran y se encogen dependiendo cuánto queremos proteger al derecho humano en disputa entonces tenemos el ejercicio del derecho humano de una persona porque forma parte de la tutela judicial efectiva a ejecutar una sentencia frente al derecho humano del deudor a no sufrir explotación del hombre por el hombre si yo no ejecuto una sentencia entonces seguramente podré poner en tela de duda o juicio la dignidad del actor pero si yo la ejecuto en unas condiciones que desfavorecen al demandado entonces lo que está en juego es la dignidad del ejecutado al sufrir una explotación del hombre por el hombre entonces tengo que ejecutar la sentencia sí pero en las mejores condiciones para el actor y en las mejores condiciones para el demandado lo que yo hago al regular la usura no es eliminar por completo su derecho a recuperar su crédito y su derecho a hacerse de accesorios lo que yo hago es regular el derecho a hacerse de los accesorios de una forma prudencial no le limito ni le autorizó ni le cuarto su derecho a cobrar intereses sí cobras intereses pero no una tasa tan desmesurada y pregono al mismo tiempo la protección del derecho humano del ejecutado uno a no sufrir una explotación dos a no perder su patrimonio y tres a cumplir la sentencia entonces por eso ese test de proporcionalidad precisamente va muy engarzado con la igualdad el juez debe de buscar el justo equilibrio para que las dos partes conserven la dignidad de sus derechos humanos muchas gracias doctor la abogada Teresa de León Perrusquía pregunta en la etapa de ejecución en específico en la etapa de remate desde la primera solicitud del actor para que se realice la segunda almoneda usted la niega o hasta que almoneda aplica el principio pro persona en la primera almoneda bueno en la sería en la segunda porque en la primera yo tengo un parámetro donde el ejecutante exhibe su avalúo el ejecutado tiene derecho a exhibir su avalúo y entonces pondrá prudencialmente en cual de los dos voy a fijar la almoneda en esa no hago reducción aunque se porque se presume que los dictámenes son rendidos bajo el principio de la buena fe y lealtad procesal cuando no celebro esa almoneda por alguna causa de las que establece la ley y estoy obligado a señalar una segunda almoneda es cuando el legislador impone la obligación de decir con reducción de precio ahí es donde hago yo ese test de proporcionalidad gracias se pregunta también si se realiza un análisis de usura si no se realiza un análisis de usura esto debo entender que en la presentación de sus escritos o por parte de alguno de los actores pregunta se puede realizar de oficio y en obligaciones de tracto sucesivo como es la pena convencional bueno si yo analizo la usura es de oficio para todos los órganos judiciales ah no se hizo en primera instancia entonces es fuente de agravio en la apelación no lo hice valer como fuente de agravio en la apelación bueno entonces es un tema de violación directa de un derecho humano y lo hago valer en el amparo no lo hice valer en el amparo ya es un problema de estrategia procesal ah voy a demandar al estado mexicano y al juez porque no reguló la usura y la voy a llevar a la corte interamericana no es accesible al recurso tampoco porque nos agotaron las instancias previas en relación con la segunda parte de la pregunta si me la puede precisar consejero es en obligaciones de tracto sucesivo como es la pena convencional si yo la voy a sancionar bajo la idea de la usura la pena convencional igual no puede rebasar en principio la suerte principal y bajo esta perspectiva de explotación del hombre por el hombre igualmente no puede ser tan excesiva que me provoque un estado de desequilibrio ajá de la otra de la otra parte si relaciono una pregunta de Jonathan Alberto Santiago con la primera pregunta que te realicé ¿cómo se aplicaría el control difuso de convencionalidad en un caso de usura? así como lo hemos hecho a lo mejor ya hoy día todo el aparato judicial no solamente de esta ciudad sino de todo el país el juez directamente aplica el artículo 21.3 de la convención americana no me va a decir en el ejercicio que deje de aplicar una norma lo que me va a decir como resultado es que modere prudencialmente la tasa de interés y que me ajuste conforme a la jurisprudencia al parámetro al parámetro que ha fijado la corte en relación de revisar las tasas de interés del periodo de contratación que el interés convencional pactado no supere esas tasas bancarias así haría yo una aplicación directa de control de convencionalidad Gracias Una de las últimas preguntas ¿Cómo puede conciliarse la usura entre el acreedor y el deudor para respetar los derechos humanos? Pues justamente como le hemos estado explicando el juez debe de hacer ajustes razonables miren si algo hay también de verdad cuando yo comencé a aplicar la tasa de interés al 6% fue porque la convención americana me pide que yo parta de un criterio objetivo es decir de una ley porque le impone al estado la obligación de sancionar la explotación del hombre por el hombre en ley como no tenemos una ley de usura entonces yo hice la aplicación directa del criterio del 362 pero bueno los criterios jurisprudenciales han reculado en el sentido de decir no tienes que aplicar la tasa de interés bancario entonces cuando yo observo en un pacto entre las partes que la tasa de interés anualizada es superior a la que fijaron los bancos por ejemplo para crédito automotriz crédito personal si yo observo que son superiores esas tasas entonces la justo de interés fijado por los bancos y así regulo la usura a favor del actor con su derecho a ejecución y cobro de accesorios frente a un préstamo y el derecho del ejecutado a no sufrir una pena excesiva de intereses muchas gracias también pregunta Isabel Castillo compartiría mi opinión respecto a que se puede fundamentar y motivar en la sentencia interlocutoria de aprobación de remate que con el fincamiento del remate a favor de la parte actora se tiene por cubierto el adeudo siempre si es el caso que con dicha adjudicación se cubre el monto de la suerte principal en el caso de un juicio especial hipotecario si bueno pues es el ejercicio dogmático argumentativo que siempre hemos tenido si el el valor del inmueble cubre el crédito o el adeudo pues se lo adjudica a favor del ejecutante es asertiva su conclusión del abogado gracias doctor pregúntan si el leasing se puede considerar un ejercicio de usura bueno sí desde mi punto de vista sí porque hay un desequilibrio excesivo para una de las partes ojo no estoy hablando de enriquecimiento enriquecimiento ilegítimo ni se está hablando cuando hablamos de usura no estamos hablando ni de fraude acreedores ni de enriquecimiento ilegítimo no estamos hablando de una desproporción en los pactos que genera la afectación al patrimonio de una de las partes para favorecer al otro en lo futuro entonces sí desde luego ese tipo de contratos cumple o bueno de operaciones cumple desde mi punto de vista con los objetivos del 21.3 de la convención muchas gracias pues quedan bastantes preguntas pendientes hay muchísimas felicitaciones doctor enrique por tu brillante exposición te agradecemos a nombre del consejo de la judicatura de la ciudad de méxico al señor presidente quien siempre está dispuesto a que se difundan estos eventos educativos a través del instituto de estudios judiciales y máxime cuando se trata de este ciclo de conferencias que en su trigésima edición pues han transmitido a lo largo de muchos muchos años el conocimiento jurídico a través de personas tan capaces preparadas y con buena transmisión de conocimientos como es tu caso enrique muchísimas gracias por tu participación agradecemos a todas y todos los participantes a través de estos medios digitales que nos acompañaron esta tarde y les invitamos para que sigan presenciando escuchando y viendo estas transmisiones de las conferencias que están pendientes por realizarse en los próximos días muchísimas gracias muy buenas tardes y dejo el uso de la palabra a nuestra querida compañera Vianey Rodríguez gracias y felicidades doctor muchas gracias señor consejero y también a mi casa que es la casa ahora de todos los que estamos aquí en estas en estos medios digitales muchas gracias también Vianey y a la directora del instituto de estudios judiciales y desde luego a nuestro señor presidente muchísimas gracias por la oportunidad que me dio de participar en este ciclo de conferencias